Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarme Puyami, puyami, mi margaiti Weyomi, weyomi, mi margaiti Pasamayo, tapasas perga Manan, puyashi, mi margaiti Puyami, puyami, mi margaiti Weyomi, weyomi, mi margaiti Pasamayo, tapasas perga Manan, puyashi, mi margaiti Tu amorcito se parece A la malva cuando crece Ramel, ramada, brindando Como ninguno permanece Tú serás la verbenita Que en el campo verde crece Yo seré tu caramelito Que en tus labios me desagüe Loja, me tuviste un día Por tu amor Ahora no quiero tu cariño Ni por favor Loja, me tuviste un día Por tu amor Ahora no quiero tu cariño Ni por favor Ay, Chabelita, Chabelita Que buena goza la cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño Ay, Chabelita, Chabelita Que buena goza la cholita Quisiera vivir con ella Le enseñaría mi cariño Y, Chabelita, Chabelita Que buena goza la cholita Y, Chabelita, Chabelita Chabelita, Chabelita, Chabelita